Por aquí, por favor. Aquí a la derecha, cuando pagáis, un segundito. Por aquí. A ver, aquí abajo, por favor. A ver, aquí. Aquí no, aquí no. Por acá, por favor. Por aquí, ahora, por favor. Aquí, Javi. A ver, que se toca el sol un poquito por aquí. Javi, el sol, es que en la sombra queda un poco en control. Aquí, Javi, abajo ahora. Javi. Aquí, gracias. Espera, 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 una más. Jajaja, no se me va a cabezar. ¿Dónde está? Por aquí, por favor, ponte por aquí. No, voy a hacer yo un pelotazo.